Y tras varias horas de retraso y tras ser pospuesta en dos ocasiones, la presidenta Xiomara Castro finalmente se reunió con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con el que según la mandataria se busca retomar las relaciones comerciales bilaterales y diplomáticas que se vieron desmejoradas tras el golpe de Estado en el 2009. Nos dio la oportunidad para agradecer el respaldo y la solidaridad que tuvo en los momentos más difíciles con nuestro pueblo y especialmente con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Ustedes lo han de recordar, que estuvimos en su embajada de Brasil durante cuatro meses. Igual también el respaldo que nos brindó en el momento de mi primera campaña en el 2013, cuando él envía un mensaje muy importante al pueblo hondureño. Hemos tocado muchos temas, hemos analizado la situación de cada uno de los países y lo importante es que estamos muy comprometidos de reconstruir nuevamente los lazos de amistad y de unidad y de respaldo y de apoyo que se tuvo en los tiempos del presidente Zelaya. Vamos a aprovechar la próxima reunión el 24 de enero de la CELAC, donde ahí estableceremos un convenio de las diferentes formas en que vamos a recibir el respaldo y el apoyo en que vamos a trabajar de la mano. ¿Hay la anuencia del presidente Lula da Silva de retomar los proyectos que en el gobierno del presidente Zelaya se dieron y que el golpismo los desechó, presidenta? Claro que hay la anuencia. Nosotros tenemos que entender que estamos viviendo momentos casi muy parecidos en cómo él está recibiendo su país, al igual que como nosotros lo estamos recibiendo, pero la voluntad, la unidad especialmente y el respaldo y el apoyo al presidente es siempre firme, él lo demostró en los momentos difíciles, igual también vamos a retomar nuevamente esas relaciones que tuvimos y que se tuvo con el gobierno del presidente Zelaya. La fiesta que vivió el pueblo brasileño nos hizo recordar la resistencia en Honduras. definitivamente, y eso lo comentábamos con él. Volvimos a vivir cómo el pueblo vuelve a generar esperanzas cuando surgen gobiernos como los nuestros, donde genera mucha esperanza especialmente para los pueblos, de volver a retomar el camino correcto, de devolverle al pueblo esa deuda social especialmente que hay en nuestros países cuando ha crecido tanto la extrema pobreza y la pobreza y que la lucha que nosotros hemos emprendido es precisamente eso, que existan gobiernos con igualdad, con justicia y también generar la paz que el pueblo y nuestros pueblos demandan. Presidenta, su gobierno y el gobierno del presidente Lula son similares, sobre todo porque vienen de las calles. Así es, creo que hay muchas cosas que nos unen, aparte de la relación que hubo con el presidente Zelaya en su gobierno, también lo que nos ha tocado vivir es muy similar y lógico, nosotros nos emocionamos mucho cuando vimos la toma de posesión el día de ayer, creo que también el presidente Lula tuvo mucha emoción y el compromiso que él también está asumiendo que también lo estamos compartiendo, es el mismo compromiso que nosotros estamos asumiendo en Honduras para hacer los cambios necesarios y volverle a darle la confianza a nuestro pueblo. Ustedes deben de entender que todas estas actividades que se realizan especialmente cuando venimos a acompañar a un presidente como el presidente Lula, es para retomar ese camino que se perdió durante estos últimos años cuando la imagen de nuestro país era una imagen muy asociada con el narcotráfico, con la corrupción. Hoy queremos que conozcan la nueva Honduras, la Honduras llena de dignidad, la Honduras llena de un deseo de lograr.